Las mariposas comen flores, por eso son tan bonitas. Y los vampiros vuelan para chupar la sangre. ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Chucho! ¡Chuchito! ¡Chuchito, chuchito! ¡Chuchito, chuchito! ¡Chuchito, por favor, levántate, Chucho! ¡Levántate, levántate, Chucho! Y desde todos los estados del país, incluso de lejano Baja California, Chiapas y Yucatán, los peregrinos ya se preparan para dar inicio a un largo recorrido que los llevará a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, claro, para celebrar a la Virgen Morena. Radio AVE les desea el mejor de los trayectos. ¡Apúrate, chuchito, que te lo estás y matando! ¡Córrele! ¡Ay, que ya voy! ¡Ay, desayúnate, mi hija! No, ya no me dio tiempo, abuela. No te puedes ir a la escuela con la panza de globo, vacía, pero llena de aire. Bueno, pero poquito, ¿eh? Sí. ¡Ay, mira bien! ¡Ay, hija, cómo me daría ilusión ir otra vez a la villa! ¿Ah? ¿Oíste lo que dijeron en la radio? Uh-uh. Que vienen miles y miles de peregrinos de todas partes del mundo, hija. Desde el lejano oriente, ¿eh? De allá, por China, por África, por... No, 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 espérate, espérate, ¿ya? Ya no tenés tiempo de desayunarte. ¿Y por qué tú sí estás desayunando? Es porque yo me levanté más de plano que tú. O sea, ¿ya me tomé las medicinas? Ah, sí, se tomé por ellos, sí. Toma, son cuatro de estos chochitos aquí. Gracias, mi amor. Gracias, hija. Ah, sí, se tomé. ¿A dónde vas? ¿Por mi tarea? No, que ya se nos estaba haciendo tarde. Lista. Te cuidas, abuela. Este, vaya, abuela. Díjala. Mane. Ya me tomé mis medicinas. Ya, te las acabas de tomar, abuela. Bueno, hija, gracias, ¿eh? Cuídate. Vaya, abuela. Vaya. Oye, hijo, ¿sabes que a mí me gustaría jugar como delantero, como portero? Pero eso sí, nunca como árbitro. Qué gacho, ¿verdad? ¡Chucho, espérate! Mira, te presento a mi papá. Él es Chucho, mi mejor amigo. Y ella su hermana. Claro. ¿Cómo está? Hola. ¿Qué alto está? ¿A poco no podrás ser portero? Seguro. Oye, pues cuando quieran nos echamos un partidito, ¿eh? Sí. A ver. Bueno, ya apúrense que les van a cerrar la escuela. Órale. Bueno, bye. Muchos goles. Bueno, bueno. Tienen que hacer 250 pretinas. A ver a qué horas que para eso se les paga. Órale. ¿Quién le dijo que pueden hacer llamadas en horas de trabajo, eh? No sé cómo lo voy a decir. Virgencita, patroncita, ayúdame a encontrar trabajo, por favor. Por favor, por favor. Ay, ten fe, Chabela. Mira, la Virgen es muy milagrosa. Yo no le voy a pedir nada. Más bien, yo le voy a dar gracias por todas las bendiciones que he recibido. Mira, tengo familia, un techo y un trabajo que bien o mal, pero pues nos da de comer. Y una amiga. Ay, gracias. Este año le voy a llevar sus flores, sus rosas de castilla que tanto le gustan. Ay, ¿y por qué rosas de castilla? Ay, Chabela, ¿a poco ya no te acuerdas? Esa fue una de las pruebas de su aparición. La Virgencita le dijo que subiera al cerro del Tepeyac y que ahí iba a encontrar las rosas de castilla y estaba bien seco el cerro. Las cortó y cuando llegó con el obispo, el obispo tampoco le creyó. Entonces, cuando abrió su hallate, cayeron las rosas y ahí en su manto estaba la Virgen de Guadalupe. Ay, qué milagrosa, ¿verdad? Yo cuento los días para estar con mi Virgencita. Yo también. Ya quedó, patrón. Iré, bien limpiecito. Perfecto, perfecto. ¿Cuánto te debo? Pues que sean 20, ¿no? 20. A ver, espérame. Mira, aquí está. Gracias, patrón. Al contrario, nos vemos luego. Y colorín colorado, este... Este chisme se acaba, ¿no? ¿Sí? Ay, abuela, es cuento. ¿Qué dije? Pues chisme. ¿Yo lo dije? Claro que sí. Claro que sí. Dijo chisme. ¿Qué inventan cosas? ¿Dijiste chisme, abuela? Sí. No, dije de colorado, ¿no? ¿Cómo? Tita, dijiste chisme. Bueno, no se dice chisme, ¿eh? Aprenda bien que no se dice chisme. Sí, se cuento. ¿Eh? Ya vamos a dormir, ¿eh? Sí, a dormir, ¿eh? Bueno, bueno, abuela. Oye, yo quiero esperar a mi mamá por aquí. No, mija, porque si tu mame viene y no los ve dormidos, se puede enojar. Bueno. Bueno, sueño con los angelitos. Sí, igual, abuela. Que Dios los acompañe. Bye, ¿qué? Me llevo mi libro, si quieres. Bye. Hola. ¿Por qué te bañaste? Solía mal. Nunca te bañas a esta hora. ¿Qué, me estás engañando? Ay, por favor, no empieces a pensar mal como siempre, Amalia. Pues es que tengo tres años viviendo contigo y nunca te habías bañado en la noche. Bueno, me sentía sucio, ¿o qué? ¿Sucio? Pues, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás trabajando? Nada, nada, estuve trabajando, ¿ok? ¿Pero en qué? ¿Qué te puso a hacer tu patrón? Mira, la verdad es que perdí el trabajo. No supe qué hacer y me metí a un estacionamiento a lavar los coches. ¿Y por qué no me habías dicho nada? Pues es que, la verdad es que no me despidieron, hubo un recorte. Ay, pues para el caso es lo mismo. ¿Cómo? Oye, Amalia. ¿Qué? No te preocupes, yo voy a sacar la casa adelante. Tenme paciencia, ¿sí? Ay, qué paciencia. Ay, Clarita, Clarita, Clarita. Mamá, estoy despierta. Mi hija, es tardísimo. ¿Qué haces despierta a estas horas? Ay, es que quería oírte llegar. No pude salir antes, mi hija. Trabajas mucho. Mucho, mi amor, mucho. Sí. Y me gusta. Y esa es una manera de dar gracias. Pero te prometo que voy a salir más temprano, ¿eh? Sí. Oye, ¿me puedes hacer unas alas de mariposa y a mi hermano unas de vampiro? Sale. Sí. Te amo. Te lo prometo. Oye, pero ¿cuándo te tardas en hacerlas? No pasa de mañana, mi hija. ¿Eh? Sí, te lo prometo. Te amo. Oye. Vate. ¿Cómo está tu nani? Ay, bien. Le di las mejenas, pero no funcionan porque se le sigue olvidando todo. Ah, pues te tienes que acostumbrar, hija, porque así va a ser de ahora en adelante. Ay, ¿por qué? Porque así es la vida. Y ya, duérmete. Que mañana te va a costar trabajo levantarte. A dormir. Ya. Ay. Ya. Ay. O sea, ya era plan con Maña, ¿no? ¿No crees que tengo planeado quedarme sin trabajo? Pues sí. Ya, entré en confianza, que vive de mi casa, que yo trabajo, yo cuido a tu hijo, los hombres son unos comodinos. Oye, yo no estoy aquí porque tengas trabajo. Vivimos aquí porque tú ofreciste el lugar. Y lo más importante, porque te quiero. ¿Con quién ir? Voy a encontrar trabajo. ¡Qué tontes! ¿No tienes preparación? Ma. Diles que no se peleen. Con este ungüento te vas a sentir muy bien. ¿Será? Ajá. Lo que pasa es que ya no me dejas salir a darme mis vueltecitas. Ay, no te quejes, mami, que ahora te voy a sacar a la peregrinación. Vamos a ir. ¿De veras vamos a ir, hija? Vamos a ir todos, los niños, tú y yo. Virgencita de Guadalupe, que dieran tantos fieles por ir a ver tu carita tan preciosa. Ay, te voy a ver, Virgencita. Ahora que estás lavando coches, debías llevarte al niño para que te ayude. Yo quiero ir a la escuela. Y vas a ir, hijo, no te preocupes. La maestra dice que los niños deben ir a clases. Ay, que yo ando trabajando desde chiquitita, ¿eh? Así te haces más fuerte y aprendes a rascarte con tus propias uñas. Bueno, ya, ¿no? Es solamente una mala racha. No me voy a quedar haciendo esto toda mi vida. Bueno, pues en lo que pasa tu mala racha, pues que te ayude el niño. No está alcanzando para nada. Bueno, nada más no me digas qué hacer con mi hijo, ¿de acuerdo? Ay, con mi hijo. Ahora sí, no ya ni amuelas. Cuando te conviene es tu hijo y cuando no, es de los dos. No empecemos. Pues entonces no digas tonterías. Soy tu pareja y soy su mamá. Ay, no sé por qué dices eso si siempre te he tomado en cuenta. Pues si siempre me has tomado en cuenta. ¿Por qué no buscas algo más grande? Háblale a tu hermano para que te pase al otro lado y nos lleves contigo. Si nos vamos a Estados Unidos, ¿voy a trabajar? No, tú no vas a trabajar. Amalia quiere que trabaje. Ay, bueno, algún día me vas a echar la mano, pero nada más. No me saques de mis estudios, por favor. Hijo, créeme, tú vas a seguir yendo a la escuela, ¿de acuerdo? Oye, ¿quién te dijo que podías hacer esto? Ah, es que estoy haciendo un trabajo para... Sí, nada más que es material de la fábrica. Ay, son unos desechos de las telas, señor. Y no estoy haciendo ningún trabajo así ajeno. Son unos disfraces que les estoy haciendo a mis hijos, nada más. Pero con material ajeno no se puede hacer, ya te dije, es de la fábrica. Ay, señor, son unos retacitos que estaban ahí tirados en la basura. Pero es material tuyo. Pues si quiere los descoso y usted nada más me dice cuánto le debo, los vuelvo a tirar en la basura. Ya, 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 nada más que no se vuelva a repetir. Sí, señor. Y aprovecho para traerte un anexo del contrato. ¿Va a haber cambios? Sí, señor. Bajo los nuevos esquemas, los trabajadores no tendrán algunas prestaciones como el seguro médico y el 25% de su aguinaldo. ¿Pero por qué? ¡Vamos, Javier! ¡Cura! ¡Ay, ay, ay! Así te quería agarrar, ¿eh? ¿Cómo que cómo? ¡Te dije que te fueras a trabajar con tu papá! Bueno, ya nos vamos. Tenemos que ir a darle a mi alcina, mi tita. ¿Sí? ¡Mañana reto! ¡Nada! Pero mi papá no me dijo nada. Te lo dije yo y tienes que obedecerme, Javier. Pero yo solo quiero ir a la escuela. Nada de la escuela. Tú nada más quieres andar de... Órale, recoge tus cosas. Es que no me parece justo que nos hagan esto de un día para otro. Es que si me quitan el seguro de mi familia, ¿quién sabe en qué dineral me va a salir el tratamiento de mi mamá? Señor, perdóneme que lo interrumpa. ¿Podemos hablar con usted? Díganme. Oiga, señor. Es que a mí no me parece justo que después de trabajar tantos años aquí, de un día para otro nos digan que ya no tenemos prestaciones. Nadie les está obligando a firmar el contrato. Señor, mire, yo tengo familia que mantener. Mi mamá está muy enferma. ¿Quién les dijo que les van a bajar el sueldo? Entendan una cosa. No soy el administrador ni hago los contratos. Bueno, entonces, ¿quién va a dar la cara? Miren, señoritas, las condiciones están dadas. O firman el anexo o abandonen sus puestos. Así es que a trabajar. Con permiso. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ay, no sé. Yo me voy a llevar mi vestido a blanco, abuela. Y yo me voy a ir disfrazado. Ay, ¿cómo creen? Si es una peregrinación, no es un carnaval. Perdón, tita, es que yo así me siento más arreglado. No, mijo, hay que ir decentes. O sea, arregladitos, limpios. Pero lo que importa más a la Virgen es que llevemos un corazón puro y devoto para que nos dé nuestras bendiciones. A mí me gusta jugar a la peregrinación. Mira. Y yo también quiero ensayar. Ay, chihuahua, chamacos. Eso no se ensaya, ¿eh? Eso se siente cuando va uno en camino a ver a la Virgen. Te juro que ahorita yo sentí bonito, abuela. 104 pesos. Ay, chava. ¿Así cómo? Tú también tuviste una época que no tuviste trabajo y yo nunca fui duro contigo. Pues sí, pero en esa época no estaban las cosas tan difíciles como ahora. Ya, no me angusties. De verdad, estoy muy angustiado. Pues yo no quiero que te angusties. Quiero ayudarte a encontrar algo, pero... Y verás que ya no sé por dónde. Ya me encomendé a la Virgen y ya le pedí trabajo y no sé más por dónde. Me he encomendado a todo mundo. Pues sí, Salvador, encomendándose, pero moviéndose. ¿Qué es lo que ahora te gusta más? La modernidad, hija. ¿Y lo fácil de las comunicaciones? ¿Y lo que no? La maldad. Ah, creo que ahora los seres humanos somos más malos que antes. ¿Tú crees, mami? ¿Y por qué? Porque la gente ha ido perdiendo la fe. Se ha alejado cada vez más de Dios y se les hace más fácil pecar. Bueno, ¿y no se sentirá mal? Pues porque yo cuando hago cosas feas me siento muy mal. Pues ahora imagínate cómo se sentirán los malandros. No, yo no quisiera estar en sus zapatos. Yo no quiero vivir en un mundo de malos. No te preocupes, mijo. Tú nunca vas a estar cerca de los malos. Pero dicen las noticias que ya hay mucho. Pues no te preocupes, porque como dice tu mami, nosotros todos los días oramos allá arriba para que te manden tus bendiciones a ti y a tu hermanita. Oigan, ¿qué le pusieron al pastel? ¿Calabacitas? De todo, de todo. Ajá. ¿Esta calabacita? Es que Tita nos dijo que le pusiéramos... No es cierto. Yo no le dije que le pusieran. ¿Cómo crees? Claro que sí. No, te juro que nos dijo que le pusiéramos calabacitas. No, hombre. ¿Cómo? Si tiene vainilla y canela, hija, ¿cómo crees que se me va a ocurrir? Te lo juro. Patroncita, ¿cómo le hago para sacar a mi familia adelante? Ilumíname, por favor. Llévame por un buen camino. Estoy angustiado, madre mía. No sé qué hacer. Espérate, hijito. Hijito, hijito, hijito. Les preparé algo. Gracias. Gracias. No estés triste. Vas a ver que te va a gustar trabajar. Vas a ser un gran hombre. Por él, hijo. Esos rines se lavan con el cepillo. Sí, pa. Hijo, no te preocupes. Tú vas a seguir yendo a la escuela y a seguir jugando fútbol, ¿de acuerdo? No te preocupes, pa. Yo ya me estoy haciendo hombre. No, ¿qué pasó? Tú todavía eres un niño. Ya habrá tiempo para que te hagas hombre. Ahorita todavía no estás en edad. Pero yo te quiero ayudar. Pues sí, hijo, yo lo sé. Pero pues para todo hay tiempo, ¿no? Tú no quieres que trabaje, ¿verdad? Pues claro que no, hijo. Entonces, ¿por qué le hacemos caso a Amalia? Pues mira, hijo, la verdad es que ahorita Amalia nos está prestando un lugar donde vivir y pues ella quiere que la ayudemos y pues tenemos que ayudarla, ¿no? Entonces yo te ayudo. ¿Y tú por qué tan callado? No, no, ni hablas. Es que no fue a la escuela Javier y me platicó que su madrastra quiere que trabaje. ¿Qué? Si Javier es un niño, ¿cómo crees? Pues sí, pero creo que lo van a sacar de la escuela. Qué feo, ¿no? Áurele, yo llego a Nogales, te hablo y tú te pones en contacto con el coyote. Perfecto. Híjole, gracias, carnal, de verdad. Que Dios te bendiga y te lo multiplique, ¿eh? Mira, yo me pongo en contacto contigo en cuanto me diga el giro, ¿de acuerdo? Órale, gracias, carnal. Gracias. Órale, adiós. Órale. Eso, vámonos. Hijo, cuídate mucho, ¿sí? Sí, pues. Un abrazo. Ándale, cuéntate bien. ¿Qué pasó? Amalia, decidí que me voy para el otro lado. ¿Por qué no me habías dicho nada? Bueno, pues, también yo puedo tomar mis propias decisiones, ¿no? Mira, mi hermano me prestó un dinero para llegar a la frontera y él conoce un coyote que me va a pasar por poco dinero. ¿Y cómo? ¿No te vas a llevar al niño? Ah, ¿cómo crees? Está muy chamaco para atravesar el desierto. ¿Y nosotros qué? Ay, Amalia, yo voy a estar en constante comunicación con ustedes y espero que la Virgen de Guadalupe me bendiga con un buen trabajo. Ya que esté instalado, vengo por ustedes. ¿Cuándo te vas? En dos horas. ¿Qué? ¿Tan pronto? ¿Y si no regresas? ¿Y si no te volvemos a ver? Ay, Amalia, no empieces de pesimista. Mira, mejor dame tu bendición para que me vaya bien, ¿no? y deseamos un buen camino. ¿Eh? No te perdono que no me lo hayas dicho antes, ¿eh? Eso sí, no te lo perdono. A ver, a ver, a ver, a ver, me encomiendo a ti. Cuídate mucho, mamá, por favor. ¡Niños, apúrense! Adiós, mamita. ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, qué padres! ¡Guau! ¡Guau, mira! ¡Está bien padre, mis padres! ¡A ver, mira! ¡Qué bonita, hija! ¡Guau! Están bien bonitas, le quedaron bien bonitas a mi mamá. Sí, las dio a tu mami. ¡Qué sorpresa, verdad? ¡Mira! ¡Mi antifaz! Mira. A ver, a ver, a ver. ¡Úbrale! ¡Ah, chuta y gol! ¡Dos cero el marcador, señores! ¡Dos cero! ¡Dos cero! Hijo, muchas veces te he dicho que eres mi vida, mi campeón. Sabes que te quiero como a nadie en el mundo y ahora más que nunca debes tenerlo presente. Estoy rumbo a los Estados Unidos. Voy a buscar un buen trabajo para darles mejor vida. Quiere Amalia, pórtate bien con ella y obedécela. Ve a la escuela y es tu tarea. No quise despedirme para no hacer las cosas más duras. Pronto me voy a comunicar con ustedes. Te voy a mandar cartas. Hijo, no te pongas triste. Sé fuerte. Y cuando te sientas con ganas de llorar, piensa en las cosas buenas y sobre todo, encomiéndate a nuestra madre protectora, a la Virgen de Guadalupe. Te dejo mi bendición, tu papá. No, papá. No me dijes. Ya te enteraste, ¿no? ¿Cuándo va a regresar? No sé, mijo, pero hay que hacernos a la idea de que puede pasar mucho tiempo. Quiero irme con él. No. Ese camino es muy peligroso y tú todavía estás muy chiquito. Ya me estoy haciendo hombre. ¿Dónde lo puedo alcanzar? No sé. Ni siquiera yo sé si lo vuelvo a ver. Oye, ¿qué va a pasar con mi tita? No sé. Bueno, sí, pero mi mamá dice que se lee para ir olvidando todo. Nuestra cara, su nombre, los colores, en donde vive. Y también cuando esté soñando se le va a olvidar. No sé, pero... ¿Por qué pasa? ¿Qué pasa esto? Yo quiero mucho a mi tita, no quiero que le pase nada. Oye, no, oye, ¿por qué te pusiste el uniforme? Te me vas a trabajar al estacionamiento. Mi papá me dijo que estudiara. No, 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 nada de estudiar. Tenemos muchos gastos y me tienes que ayudar. yo tengo que estudiar. Javier, no me desobedezcas. Aquí la que manda soy yo. Tú quieres que me haga hombre para que te mantenga. No me quieres. ¡Cállate! No me quieres. Mi papá no va a regresar. No te quiere. Tonta. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Nos vemos al rato. ¡Cuídense! ¡Adiós! Las mariposas comen flores, por eso son tan bonitas. Y los vampiros vuelan para chupar la sangre. ¡No! ¡Ya estoy! ¡Chucho! ¡Chuchito! ¡Chuchito, auxilio! ¡Chuchito, auxilio! ¡Chucho! ¡Por favor, levántate, Chucho! ¡Levántate! ¡Levántate, Chucho! ¡Por favor, levántate! ¡Hay que llevarlo a un hospital, auxilio! ¿Qué le va a pasar a mi hermano? No sé, mi hijita. Perdió el conocimiento. Bueno, que mi hijita no se entere de esto porque... ¿Me hablan? ¡No, no, no! Este... Si quieres tú vete a arreglar tus plantas, abuela. ¿O qué? ¿Qué fue lo que pasó? No, no, vaya. ¡Chucho! Con cuidado, con cuidado. ¡No, no se lo oye! Mamacita. ¡No! Pero lo tenemos que llevar al hospital. ¡Apaz! ¡Ey! Ángel López, ¿sí? Háblale mientras tú a tu mamá y le dices que ya la esperamos. ¡No, pero sí, no, por favor! Mamacita, es el hospital que está más cerca de aquí. Háblale por teléfono. ¡Bueno, bueno! Y allá nos vemos. ¿Qué le pasó? ¡No sé! Se cayó de los escaleras. ¡Clara! ¡Ay, Jesús! Creí que te había pasado algo, mijo. Mira, mi hermano se cayó, pero no le pasó nada. Nosotros ya no tenemos que ir a la escuela, ¿ok? Vaya, abuela, cuídate. Adiós. ¡Vamos! Cuídense ustedes, ¿eh? ¡Vámonos, Jesús! ¡Ay, Chau Marcos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Virgen Santa! Mira, vete para la escuela. Yo voy para allá. No, pero quiero saber cómo está. No, no, no. Vete, vete para la escuela. Yo te llamo cuando pueda. Bueno, ¿y qué le digo a la abuela? Dile que... Ay, no sé, dile que... No le digas nada para que no se intranquilice. No se vaya a poner nerviosa. Mira, yo cuando pueda te llamo, hija. Tú vete, tranquila. Sí, mamá. Parece que está dormido, ¿verdad? Pero no puede despertar. Hay que tener fe, candida. Mijito. Mijito. Vámonos de aquí. Papacito. Espírtate, hijo. Te tienes que poner bien. Vamos a ir a la peregrinación de la Virgen, hijo. Quítate el antifaz, hijo. ¿Por qué, abuela? Porque no se come en la mesa con sombrero. Me imagino que tampoco con antifaz. Ándale, abue. Sí, por fin no tiene nada de malo. Se ve bien. No más, porque hoy ando de consentidora. Ay, Dios mío, ¿dónde estará este chamaco? ¿Bueno? Hija, Clarita, ¿cómo están, hija? Bien, ma. ¿Cómo está, Jesús? Está un poco malito, hija. Pero vas a ver que todo va a salir bien, ¿eh? ¿A qué hora van a llegar? No vamos a llegar, mija. Nos vamos a quedar aquí. ¿Mi hermano se va a quedar ni en el hospital? Sí, mija. Es que él tiene que estar en observación, ¿eh? Pero tú no te preocupes, mi hijita. Oye, ¿y tita ha preguntado por él? ¿Por él? No, 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 para nada. Oye, mija, dale sus medicinas, ¿eh? Y cuídense mucho, hija, por favor. Ah, ok, ¿quieres que te la pase? No, no, hija, nada más dile que hablé para decirle que no vamos a llegar. Ok, bueno, ¿y si pregunta por qué? Dile que yo me quedé a trabajar en doble turno, hija. Y que a tu hermanito le di permiso de quedarse a dormir con un amiguito. Ok, bueno, adiós, ma. Adiós, mi hijita. Si mi mamá no se hubiera muerto, de seguro sería amiga de tu mamá. Ay, ¿tu madre es chiste mala? Sí, porque no me quiere. Pues puede ser regañona, no sé, lo que tú quieras, pero mala no. Cuando Jesús salga del hospital, no sé a dónde me voy a ir. Me voy a quedar en la calle. Pues, si quieres le puedo decir a mi mamá que te vengas a vivir acá, a mi casa. Eso estaría padrísimo. Ven, esos cinco, amigo. Bueno, ya duérmete, ¿eh? Ya vamos a la escuela. Ay, qué suena. Para acabar la de amolar, no sé cómo voy a pagar el hospital. ¿A poco te van a cobrar el hospital? Pues, ¿no ves que ya no tenemos seguro? Me dijeron que tengo que pagar una parte, pero pues para mí sí es mucho dinero. A saber, todo va a salir muy bien. A saber. Hola, Miguel. Hola, ¿cómo estás, campeón? ¿No recibieron la carta de mi papá? Oye, me enteré que Chucho estaba en el hospital. Ánimo, al rato los voy a ver jugando fútbol. No se me achicopalen, ¿eh? No le digas nada a mi abuelita, ella no sabe. No, princesita, te lo prometo, no le voy a decir nada. Oye, si llega una carta de mi papá, no se la des a Amalia, dámela a mí. Me estoy quedando en casa de Jesús y Clara. Ok, campeón, no te preocupes, yo te la llevo. Pero es secreto. Ok. Gracias. Bye. Bye. Ay, Clarita, qué bueno que te veo. ¿Cómo está Chuchito, mija? Pues sigue en el hospital, Torini. Ay, es que este chamaco se dio un golpazo ahora sí bien fuerte. Sí, mío. Jesús está en el hospital. Bueno, ¿y este chamaquito a qué debemos la visita? ¿De qué se trata? Bueno, es que se salió de su casa y pues le estoy diciendo a mi abuela que él es Jesús para que no se preocupe. Pero ándale, ponte la antifaz porque la abuela se va a dar cuenta, ¿ok? Ya nos vamos. Bye. Ay, chamacos estos. Ay, Virgen de Guadalupe. Madre mía. Por favor, auxilie a mi nieto. Sálvalo. Sálvalo, virgencita. Señor, buenas tardes. Sí, dígame, señora. ¿De casualidad no ha visto a Javier? No, no, la verdad no lo he visto, señora. Gracias. De nada. ¿Qué razón le voy a dar a Salvador cuando pregunte por Javier? Ay, Dios mío, ¿dónde andará? Y si le pasó algo. Ya decía yo, aquí estás. Pensé que no te iba a encontrar. Ay, señora mía, dulce y protectora madre nuestra. Uno no sabe los misterios que tiene la vida, ni los que guardas para cada uno de tus hijos. Ay, pero por favor, te pido que socorras y cubras con tu santo manto a mi nieto. Sí, morenita linda. Tú lo vas a cuidar, ¿verdad? Sí. ¡Jita! ¡Jita, ¿dónde estás? ¡Jita! Trinidad, ¿no has visto a Tita? No, mamacita, ¿por qué? Ay, no, no me digas que se salió. Pues sí. ¡Santa madre! Es que aquí no es mi casa. Ya no sé ni dónde vivo. Voy a Tita. Qué raro, ¿qué andará haciendo por aquí? Doña Tita, ¿es usted? Sí. ¿Cómo está? Gusto en saludarles, ¿se acuerda de mí? Soy el padre. Ay, sí. ¿Cómo ha estado, doña Tita? ¿Qué anda haciendo por acá tan lejos de su casa? No sé. Mire, no se preocupe. Si quiere, yo la puedo llevar. Me vas a llevar en tu corcel. Claro, doña Tita. Véngase. Mamá, agárrese bien porque se me puede caer, ¿eh? A ver, ¿por dónde me subo yo? ¿Por aquí? Ay, por aquí, mire. Eso, agárrese fuerte de mi hombro. Ay. Eso, doña Tita. ¿Lista? Sí. No se me vaya a caer, agárrese fuerte. No. 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 ¿Por qué no vas a encontrar a mi tita? Y esto, lo juntamos entre todas, para que pagues el hospital. Te muchas gracias. No, no te pongas así, todo va a estar bien. Mira, mi hijo. Mira, mi hijo, nos están ayudando. ¿Jesús? ¿Hijo? ¿Hijito? Ay, papacito. ¿Te sientes bien? Ay, qué onda. Ay, gracias, vigencita. Ay, muchas gracias, gracias, vigencita. Ay, muchas gracias. Ay, mi hijito lindo, qué bueno que estás bien, papacito. Es una fiesta nacional. Hay miles de fieles que le cantan las mañanitas a la Virgen aquí, en su altar. Es un día histórico para la fe. ¿Quién? Señora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo pasar? Sí, claro. ¿No andará Javier por aquí? No. ¿Segura, hija? Pues... ¿Quién no está? Ay, señora. Es que ya lo busqué por todas partes y no aparece. No, ya no. Ay, Dios mío. Tranquila. Es amigo de tu hermano, ¿no, hija? Pero mi hermano no está. Ay, si por lo menos me hubiera avisado dónde está mi chiquito. Lo extraño tanto. Ya, ya. Te vas a estar bien. ¿Por qué no me avisó? ¿Qué es eso? ¡Ay, te tome! Ay, hijito. Cuidado, mi hija, mirado con su cabeza. Mi amor, sabía que ibas a estar bien. Buenas tardes, señora. Señora, buenas tardes. Mira, voy buscando a mi hijito. Ay, caray. ¿Cómo es amigo? ¿Sabes algo, mamá? ¿Tú, Clarita? ¿Tú, Clarita, sabes algo del niño? No. Aquí estoy. Pero... Perdón. Javier no quería que usted supiera. Mi amor. No me vuelvas a hacer esto, condenado. Perdóname, mi amorcito. Yo solo quiero ir a la escuela y jugar fotos. Mi chiquito. Vas a tener una mamá que te cuide, te lo prometo, corazón. Mi papá, ¿cómo está? Está muy bien. Ayer me habló. Ya no se va a cruzar la frontera. Está aprendiendo en Sonora a hacer tortillas de harina y coyotas y va a venir muy pronto por nosotros, ¿eh? Bueno, pues, lo prometido es deuda. Vamos a dar gracias a la Virgencita de Guadalupe por tantas domiciones. ¿Permiten acompañarnos? Claro que sí. Vengan con nosotros. Tenemos que darle gracias a nuestra patroncita. Vaya que sí tengo motivos. Es rara, la Virgencita de Guadalupe. En el cielo una hermosa mañana En el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, 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 la Guadal